Muy buenos días, sean bienvenidos a las charlas de artistas con doctorado. Mi nombre es Gabriel Silva, soy docente investigador de la licenciatura en teatro del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy, viernes 27 de agosto, contamos con la participación de Gabriel Arteaga Portillo, quien cursó estudios de licenciatura en coreografía por la Escuela Nacional de Danza del Centro Nacional de las Artes. El CENART cuenta con maestría en Música, Tecnología Musical por la Facultad de Música de la UNAM. Asimismo, tiene un diplomado en Actualización Profesional e Investigación Interdisciplinaria del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias Humanidades de la UNAM y cuenta con el Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y el Centro de Estudios de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Colima, me parece que es UADS. Y ha realizado estudios de música electrónica, video y sistemas interactivos para la creación aplicados a las artes escénicas en el Centro Multimedia del CENAR México y en el Centro BAMF en Alberta, Canadá. En cuanto a actividad artística, en 2003 funda GAM Multimedia, Sociedad Civil, compañía de arte escénico multimedia con sede en la Ciudad de México. Con la compañía ha realizado más de 15 obras, las cuales se han presentado en diversos festivales y temporadas nacionales e internacionales. Es pionero en México en la investigación y producción artística con sistemas interactivos para la creación escénica, creador del concepto de escenario interactivo en 2001 y estrenó la primera ópera en México de danza y sistemas interactivos en 2004. Y la primera ópera en México en utilizar sistemas interactivos en 2009. De entre sus premios, voy a citar algunos porque tiene una larga lista. Tiene premios y distinciones como becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Michoacán en 1998 y en el 2000. Es artista residente del Centro Multimedia del Senar en el 2000 y en el 2004. Artista residente del FONCA BAMF, del Centro BAMF para las Artes, Programa Media Arts en Alberta, Canadá, en el 2004. Es seleccionado del Foro de las Artes para Experimentos Escénicos de Vanguardia 2004 del Senar. Becario FONCA, joven creador multimedia 2005. Y beneficiado del programa de apoyo por la producción e investigación de arte y medios del Centro Multimedia del Senar 2005. En cuanto a la actividad y gestión académica, es director del Centro Cultural HPH de 2003 a la fecha. Jurado y tutor de los programas de becas en medios audiovisuales y danza del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Guanajuato en 2010 y docente en las licenciaturas de teatro y danza de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, supongo, o de México, ya me dirás, Gabriel, 2016 a la fecha. Pues bienvenido, Gabriel, un gusto tenerte aquí en estas charlas sobre artistas con doctorado, en las que básicamente platicamos sobre el trayecto académico, cómo has desarrollado tus tesis, qué estudios cruzaste. No sé si quieres que vayamos directo al grano a las preguntas. Un poco ya leí tu formación en arte, pero ¿a qué edad empezaste tú a formarte en arte? Un poco hablamos de este proyecto. Hola, Tocayo. Pues antes que nada, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y pues muy contento también de estar con esta comunidad de la Universidad de Hidalgo. Y pues ahorita estábamos contando, platicando fuera del aire este aniversario, 20 aniversarios, ya van a cumplir 20 años. Y pues felicidades y muchos años más. Yo empecé hace, pues digo, relativamente grande en las artes. Empecé como por ahí de los 18, quizás un poquito antes. Y mi formación pues fue como, pues como supongo yo de la gran mayoría por por ahí una influencia familiar. Y luego pues empecé de forma empírica. Fui baterista y durante algún tiempo estuve ahí tocando con grupos de rock y todo eso. Y luego ya empecé a darme cuenta que pues este de por sí los bateristas tienen dentro del gremio musical académico tienen fama de pues de no músicos, una especie como de ahí trogloditas, no sé, una cosa rara. Digo esto ya dentro de la parte más académica. Y entonces a mí me pasó algo muy chistoso. Te cuento la anécdota, una cosa que supongo que también les pasa algunos. Yo me acuerdo que cuando ensayábamos eh hablaban mis mis compañeros del grupo eh pues de que de armonía y que de este las eh la estructura musical y y yo no entendía nada. Yo nada más sabía que tenía que entrar cuando decía tal palabra o salir cuando eh la música iba bajando o era eran como mis cues, ¿no? Entonces me empezó a dar mucha curiosidad saber cómo podía yo entender lo que decían y formar parte del del grupo de una forma como más eh integrarme, ¿no? Porque siempre era como este de pues bueno tú ahí tócale y nos vemos a la salida, ¿no? Eh y así fue como me metí al a la escuela y este y bueno pues ya a partir de 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 haber entrado a la escuela pues ya me 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 llamó la atención más la música pues más formal en cuanto a a la cuestión académica me puse a estudiar percusión y me gustó mucho la música contemporánea y todo eso entonces dejé el el rock y también la batería entonces me me hice percusionista y y al mismo tiempo más menos este también me me metí a la música de digo a la parte de la de la danza entonces la cuestión del estudio musical más o menos fue a la par con con la parte de la danza danza estudiaste en el cenar bueno yo la la historia del de cómo entré a la danza también fue pues fue azarosa porque yo en la prepa eh tenía una una novia que era bailarina entonces me acuerdo que la acompañaba este yo estudiaba yo estudié en la prepa seis y la acompañaba yo pues ya ni me acuerdo si todos los días o de repente o pero me acuerdo mucho que que la acompañaba a sus clases de ballet en una academia que se llamaba la academia de ballet de Coyoacán que es donde actualmente está la compañía nacional de teatro en ese en esa casa y este pues yo la verdad pues no no ni me gustaba ni tenía ningún interés solamente mi interés pues era por por la muchacha no y este pues bueno la la cosa con ella era que yo la la llevaba o la más bien la acompañaba porque eso de llevarla este pues no 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 era así la acompañaba y me acuerdo que me quedaba en ahí en Coyoacán me iba de regreso y me quedaba ahí me metía al barnazo me metía ahí a a alguna librería que está en el centro de Coyoacán y terminando su clase iba otra vez por ella y la y la y la y la acompañaba a su casa que yo vivía relativamente cerca de Coyoacán entonces en estos tránsitos entre el el camino del del centro de Coyoacán a la academia de ballet que es sobre la calle de Francisco Sosa pasaba a un lado de los talleres de Coyoacán el 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 escuela de Isabel Beteta y me acuerdo mucho que me llamaba la atención porque era completamente un ambiente completamente diferente al de la academia de ballet la academia de ballet era tenían hasta portero y era una academia cara y bueno pues de de niñas bien entonces pues todo muy formal y y pues gente de dinero no entonces también ahí la el ambiente era así como muy muy fifí diríamos ahora no y cuando yo regresaba de 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 la academia de ballet y pasaba por los talleres pues era gritos y música muy fuerte y y me llamaba la atención decía bueno o sea qué qué pasará aquí qué pasará allá porque allá es este música clásica y todo así como ceremonioso y acá pues todo se gritan y está la me acuerdo que el que la maestra pues gritaba y y este y y bueno pues era una dinámica completamente diferente y me acuerdo que me asomaba porque me llamaba la atención decía qué hacen ahí me asomaba al justo es un salón que queda hacia hacia francisco sosa a veces tenía las ventanas abiertas eran estas dobles dobles puertas que tenían prácticamente toda la el cuadro que se abría hacia la calle entonces yo me acuerdo que me asomaba y pues veía gente que se arrastraba en el piso y que se cargaban y se aventaban y decía pues qué raro porque la la danza que yo he visto es este pues así todo como tranquilo y y de puntitas y acá esto así todo como más este como más salvajes no entonces me llamaba la atención pensaba este pues qué raro no y me acuerdo que una vez este yo ahí de mirón porque me en estos idas y venidas me quedaba viendo y me acuerdo que una vez este isabel que bueno yo en ese momento no sabía quién era se asomó y y me dice ah ya te he visto antes tú eres el mirón que que le gusta ver nuestras clases este este 20 y yo me me saqué de onda y dije no ya me acuerdo que me fui y prácticamente corriendo y este y después de eso pasaba por la otra acera porque me me espantó y además isabel es bueno en esa época hace más de 20 años era una una mujer muy 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 impresionante este este con un cuerpo estaba super fornida este además este siempre con una apariencia muy como como muy 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 hippie y y bueno en esa época vivía la chonchis que era su perro un perro pastor inglés gigante y este y siempre andaba con él entonces pues era un todo un personaje ahí colocando y este y bueno pues a partir de ese momento yo me iba por el otro lado hasta que por azar el destino me la volví a encontrar y me dice este así como 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 luego ya me di cuenta que era ella muy 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 franca muy abierta muy también muy amable y me dice oye este por qué no te metes yo veo que te gusta y vente una clase a lo mejor te te gusta y en una de esas te te inscribes aquí vente y yo me resistí me encontré me la encontré otra vez y me dice este que te la estás pensando o qué entonces ya fue como una especie de reto y en ese momento me acuerdo que le dije bueno pues vamos a ver que 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 tengo que hacer vente tú vente ves una clase y si te gusta este pues te inscribes y me acuerdo que esa primera clase pues fue muy pues rara muy muy impactante sobre todo por por cómo era Isabel como maestra y y me acuerdo que me gustó y me dice inscríbete y este y vemos y ahí empezó una una relación con Isabel muy muy especial porque yo yo me acuerdo que me como que me enganché con la danza y ella se dio cuenta entonces me ofreció un trato me dijo bueno yo te voy a becar y tú vas a trabajar aquí como pues como asistente entonces yo me encargaba estuve así como unos dos años me encargaba de de ayudarle a Silberio que era el técnico de de que ahora ahora entiendo que está su hijo hace muchos 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 años que no voy pero la última vez que fue a una función ya estaba su hijo el hijo de Silberio en la parte del del foro pero bueno en aquella época yo le le ayudaba a Silberio entonces acomodaba las millas este veía que estuvieran los camerinos listos y me acuerdo que ya en un momento más avanzado pues ya la relación con con Isabel era más cercana entonces pues yo le hacía la cuenta de lo que entraba en las funciones al terminar la función subía y hacíamos la cuenta y bueno yo a partir de esa chamba que era viernes y sábado pues tenía todas las clases que quisiera entonces tomaba estaba prácticamente todas las tardes ahí y así fue como como empecé mi mi onda dancística en en los talleres y luego ya me fui a a estudiar más formalmente y después de que concluiste la licenciatura te fuiste a estudiar maestría no sí me fui a estudiar una maestría ahí en la en la UNAM porque también esa esa fue otra cosa no que que de repente me di cuenta que la pues la licenciatura no era suficiente y que podía yo este seguir estudiando y también esa fue otra cosa que a mí en lo en lo particular me pasó y creo que también le le pasa a muchas personas que es la posibilidad de de las becas de que pueda uno estudiar con un con un salario fue otra cosa también muy muy padre en la UNAM yo la verdad es que tengo muchos buenos recuerdos con la UNAM y muy agradecido con la UNAM sobre todo por pues por la misma dinámica que se establece uno como becario y bueno pues que te paguen por estudiar es es algo que te que te deja muchas cosas no y y bueno la maestría en especial la estudié con con una beca de de la UNAM ok y sobre qué fue tu tema de maestría de fesis yo trabajé desde el principio en la cuestión de la interdisciplina a mí desde que empecé a desde antes de que iniciara la licenciatura yo me fui a estudiar música al conservatorio de las rosas en Morelia antes de estudiar la licenciatura y en el conservatorio me di cuenta que pues podía hacer muchas cosas porque no había prácticamente propuestas que bueno en ese momento no no teníamos claridad en cuanto a qué hacíamos pero ya después me di cuenta pues que tenía que ver con la multidisciplina con la interdisciplina y bueno yo cuando fui a a Morelia entré formalmente al conservatorio pero seguí estudiando danza y y seguí bailando con grupos de allá entonces empecé a hacer obras con con mis amigos con compañeros de allá y empecé a hacer toda esta parte de poner música en cuestiones de danza audiovisuales cuestiones ahí como de varias disciplinas te estoy hablando del 96, 97, 98, 99 yo estuve en Morelia cuatro años y prácticamente desde que llegué pues me puse a hacer obras ahí con con los amigos de allá y a partir de ahí me llamó la atención este trabajo entre las diferentes disciplinas y también tenía pues bueno ya una formación más o menos avanzada en cuanto a la música y a la danza y a la danza entonces pues era más fácil para mí relacionarme a nivel disciplinar con otras disciplinas y poder pedir y y dar cosas en cuanto a esto ¿no? entonces ya una vez que que salí de Morelia entrando a la licenciatura en en coreografía pues ya traía claro que que quería hacer y la en la maestría pues el tema fue la interdisciplina entonces yo trabajé eh cuestiones de de interdisciplina ya más en específico con la parte tecnológica que fue el el trabajo que hice en en la licenciatura llegando a la licenciatura entré en contacto con con el centro multimedia del CENAR y ahí este pues había un programa que fíjate cómo son las cosas estaba cuando yo llegué al yo estudié la licenciatura del 2001 al 2005 en 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 CENAR y justamente en esa época 2001-2002 estaba eh estaba Marcelo Gaete estaba Eusebio Bañuelos estaba Alfredo Salomón estaba este Tito eh ahí se me fue el apellido de Tito este bueno se me fue ellos estaban trabajando junto con Raúl Parrao eh una cosa bien rara con sensores estaban desarrollando tecnología ya había un acuerdo ahí con con un famoso ingeniero arredondo de la UNAM y se estaba desarrollando una una tarjeta con sensores y cosas por el estilo y este pues yo ahí igual de curioso me metí al centro multimedia y me enteré que estaban haciendo eso entonces le le decía a Marcelo pues que a mí me llamaba la atención y quería trabajar eso y me dice bueno ¿por qué no hablas con Tania? Tania era Tania Edo era la directora del centro multimedia en esa época ¿por qué no hablas con Tania y pides una residencia? y te metes como artista residente y hacemos todo esto en ese momento eh Raúl Parrao como que ya no tuvo tanto tiempo andaba en esa época pues Raúl Parrao era rockstar de la danza en México ¿no? tenía ahí me acuerdo sus sus este temporadas de 50 funciones en la coba rubia así era el el vivo en ese momento ¿no? entonces este salió Raúl Parrao de ese proyecto y casualmente pues no no tenían a nadie entonces me metí yo y ahí fue cuando empezamos a trabajar toda esa parte de la de la tecnología y obviamente pues que el que todo el desarrollo tecnológico lo empecé a usar yo entonces fue un 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 gran laboratorio porque conecté toda la parte tecnológica desarrollada en el centro multimedia con los ejercicios que hacía yo en la licenciatura como parte de de mi formación y prácticamente estaba probando todo lo que estaba saliendo del de de ese centro multimedia en el en el en el Flores Canelo en mis exámenes semestrales entonces cuando salí de de la escuela pues prácticamente tenía todo armado entonces ya fue nada más cambiar de de modo estudiante a modo profesional entonces tenía ya todo armado y simple y sencillamente decía bueno ya tengo la tecnología ya los ya está desarrollado entonces pues denme lana para seguirlo haciendo y también por eso creo yo que pues que tuve tanta suerte en cuanto a a los apoyos que tuve fueron prácticamente diez años de de apoyos seguidos ¿no? entonces era uno tras otro tras otro y y bueno pues afortunadamente fue una época muy muy productiva y pues con mucho mucha creación mucha obra y todo eso ¿no? y justo en un momento ya como de de agotamiento este vino la la posibilidad de de estudiar entonces pues me metí a estudiar y ya la parte de la de la producción pues se quedó más con menos menos tiempo ¿no? entonces fue cuando ya entraste al doctorado supongo sí ¿por qué cogiste ese programa y esa universidad? bueno con como todo ¿no? las las conexiones se van dando al parecer azarosamente pero resulta que pues que todo tiene ahí como como una extraña como un extraño entretejido que muchas veces no lo podemos ver y y solamente de repente suceden las cosas y bueno después del tiempo uno se da cuenta de que todo estaba relacionado ¿no? cuando estudié la la maestría tenía muchos problemas para encontrar tutor porque yo estudié en la nacional de música entonces la parte de la interdisciplina en ese momento no estaba desarrollada ¿no? me acuerdo que Roberto Cort que era el coordinador del programa me decía bueno ¿y a quién te ponemos de tutor? porque lo que tú estás haciendo pues no no sé a quién ponerte Rocha pues es como este hace este paisaje visual en algún momento anduve como pidiéndole a a Roberto Morales pero Roberto Morales andaba más clavado en la composición entonces los que estaban más cerca de lo que hacía eran este Rocha y y Roberto Morales pero ninguno de los dos me dijo bueno pues no no yo la cuestión escénica no le hago entonces no te puedo ayudar entonces me tardé prácticamente un año y cachito buscando asesor y nadie le quería entrar entonces este en una de esas me acuerdo que Roberto Roberto Colp el doctor me dijo ¿por qué no vas a la UNAM? ahí en la UNAM hay un un centro de investigaciones en interdisciplina capaz que te encuentres alguien entonces fui al al CEICH que es el centro de investigaciones en ciencias y humanidades que está ahí en la torre de humanidades los pisos tres uno cuatro cinco y seis y este y así llegué y bueno ando buscando un tutor me acuerdo que me entrevisté con con esta el que Copen que era la secretaria académica en aquel momento y este y me acuerdo que me que se me quedaba viendo así como de pues no sé no sé de cómo estás hablando y este pues déjame déjame pregunto para ver quién está trabajando con entonces este me dice pues tú llámame y y vemos ¿no? en una de esas me dice bueno pues mira hay alguien aquí si quieres vente y pues te lo presento para que hables con con esta persona a ver qué te que te dice entonces esta persona resultó ser Aide este y se me fue esta su apellido Aide era la coordinadora de un justamente de este diplomado el diplomado en actualización docente en cuanto interdisciplina y este y ella estaba trabajando con artistas y me dice oye está padrísimo tu proyecto me encanta vente yo yo te ayudo entonces ella me dice como parte de la asesoría toma el diplomado para que vayas viendo cómo está la cosa de la interdisciplina entonces bueno ella fue mi tutora durante la maestría y y en el diplomado pues conocía ahora sí que a todos los 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 pesados del del centro de 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 interdisciplina al 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 doctor Amos Urrutia que luego fue mi tutor en en el doctorado a este o sea todos están ahí no a esta este bueno se nos va la la memoria pero bueno toda la gente que está trabajando interdisciplina como a nivel formal estaba ahí o está ahí entonces este me gustó mucho obviamente porque el el doctor Amos Urrutia era este este el papá de los pollitos ahí y y y bueno pues me sorprendió mucho su 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 forma de enseñar y todo eso y me pegué con él entonces me volví su asistente en esta cosa del doctorado formó él un grupo de de pues de personas estábamos éramos tres mujeres y yo que lo asistíamos entonces estuvimos más o menos tres emisiones del diplomado como asistentes de él y bueno pues ahí me me enteré de muchas cosas y trabajé con con artistas hubo muchas muchas personas que vinieron a trabajar ahí vino este ahorita también se me fue el nombre vinieron muchos artistas invitados por sobre todo por Aide para el diplomado uno de ellos que me 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 impactó muchísimo que trabajó con la fuera del bau este francaleu no era este que que trae un un proyecto que se llama antropo antropomorfis antropomorfis una cosa así ahorita me acuerdo del nombre y bueno a partir de él pues este también ahí me cayeron muchos veintes empezamos a hacer cosas y todo ¿no? y entonces en ese momento me dice el doctor oye este pues tenemos un un doctorado que que tiene ya y cuando yo 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 estaba trabajando con el con el doctor el doctorado apenas iba en la primera edición en la primera emisión primera promoción entonces este me dice el doctor Amos Urrutia ¿por qué no te empiezas como a meter y ya te metes a la segunda iniciar a la segunda promoción? Entonces este 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 doctorado que es el doctorado en ciencias humanidades para el desarrollo interdisciplinario es justamente un programa que hizo que diseñó el doctor Amos Urrutia junto con Margarita González y este ay no me acuerdo ahorita se me olvidó el el nombre del del otro doctor ellos lo diseñaron pero el centro no podía moverse tan rápido como para que la UNAM lo lo este lo lo lanzara como un doctorado de la UNAM porque bueno lo que yo me enteré en ese momento es que los trámites eran muy largos toda la onda del papeleo era muy complicada entonces había ahí una relación de Margarita con con Coahuila que es la universidad con la cual tienen convenio el programa y lo que hizo fue que la Universidad Autónoma de Coahuila tomó el programa y lo metió como parte de su de su oferta académica pero toda la parte académica en cuanto a profesores planes de estudio todo eso lo hizo el centro el CEICH entonces así como fue como yo entré al doctorado y como trabajamos ahí que fue una experiencia bien bien interesante todo el toda esa parte del había gente de de otros países de todo México y era un programa en ese momento cuando empezó era único ya después hubo un programa en en este en la Ibero que también era un programa de doctorado con con cuestiones de interdisciplina pero pues bueno aquí la novedad y lo interesante del programa es que el teórico en el cual se basa todo el desarrollo que se tiene en el doctorado pues es Rolando García que es justamente maestro de fue maestro de Margarita de Jorge González el otro de los fundadores del programa y de Pepe Amosurrutia entonces este señor este fue el que fundó el uno de los fundadores del centro junto con González Casanova y todos ellos y este pues bueno él traía todo el todo el desarrollo teórico de la interdisciplina con un trabajo que hizo con Piaget era un persona yo no lo conocí yo cuando entré tenía poco tiempo de haber muerto pero bueno alumnos directos como Margarita y Pepe y Jorge pues eran los los que estaban ahí habían estudiado con él durante muchos años y justamente por eso este pues se desarrolló el programa con todo este conocimiento de Rolando García de hecho hay ahí en ese ya este varios salones el aula magna se llama Rolando García entonces García es como como un personaje que está inmortalizado ahí en el seich oye y aquí en el doctorado cuál fue tu tema de investigación mi tema de investigación es tiene que ver con las trayectorias te lo te lo voy a decir así como más o menos está en en la tesis pero luego ya te lo explico son las las trayectorias sociocognitivas de los creadores escénicos autodenominados interdisciplinarios en la creación de de obras lo que yo investigo o lo que yo planteo como investigación es conocer cómo construyen conocimiento estos creadores a partir de las relaciones que se establecen entre las diferentes disciplinas en el trabajo creativo eso es lo que de lo que de lo que se trata la investigación ok interesante y podrías contarnos acerca de modificaciones que hayas tenido durante el proceso de esta tesis durante todo el periodo de estudios de doctorado y la posterior escritura que hubo modificaciones radicales en el proyecto inicial si si hubo muchas modificaciones de hecho este me acuerdo que entre mis dos tutores que son el doctor Amos Urrutia y Elena Elena este ay ando bien mal de la memoria Elena bueno ahorita me acuerdo mis tutores pues había toda una discusión en cuanto a por dónde entrarle al problema si yo me iba a centrar en la parte creativa o en la parte más práctica si lo iba a agarrar por la parte tecnológica o si lo iba a agarrar por la parte más este empírica fue un una cosa ahí como muy eh de estira y afloja sobre todo por las visiones de ambos que también esa es otra cosa que sucede ¿no? que muchas veces el tutor tiene una una visión particular y en este caso que eran dos o que son dos que fueron dos eh pues hay hay diferentes eh formas de entender los los proyectos entonces a veces uno dice una cosa otro dice otra cosa y entre que uno está a veces incierto o en mi caso con mucha información pues va uno agarrando cada vez más eh confusión en cuanto a por dónde agarrarlo el en el caso particular mío el el gran problema fue que que mi bueno me regreso un poquito para atrás para explicar esta parte de de cuál fue mi mi atorón más importante en cuanto al a la delimitación y sobre todo a la construcción del objeto de estudio es que yo no tenía claro el problema práctico esa es una cuestión bien interesante el programa el programa en especial eh después ya viendo otros programas y y bueno ya un poco como parte de mi trabajo actual eh veo que pues que hay muchas perspectivas de los doctorados no solamente hay un una sola forma de 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 los de las currículas hay diferentes enfoques y una de las particularidades del enfoque del doctorado de yo estudié es que se hace un énfasis eh fundamental en que el problema que uno está estudiando es un problema práctico que no sea una construcción teórica y que se esté elaborando sobre de ellos sino que podamos visualizar una problemática en el mundo real y que podamos aportar un un conocimiento en en la resolución o en el en el aporte que se haga para para entender primeramente el problema práctico y luego darle algún tipo de 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 solución o o de conocimiento para que se pueda solucionar o para que se pueda entender y justamente esta delimitación del problema práctico fue para mí bien complicado porque yo le entré al problema como 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 integrante del gremio que yo quería estudiar yo quería estudiar a los artistas pero quería estudiar a los artistas siendo artista entonces primero pues salirme de esa visión y tratar de visualizar una problemática que no estuviera en mi cabeza fue complicado porque todo el tiempo estaba para mí una especie como de prejuicio en donde yo ya estaba dando como como problemáticas a priori y lo que me costó mucho trabajo fue entender o visualizar en dónde había una problemática y a partir de esa problemática construir mi investigación ahí fue donde me tardé un buen rato y eso fue principalmente el problema que tuve ¿y dónde se centró esta problemática? en el FONCA en el FONCA en el FONCA fíjate que lo que pasó aquí fue que yo decía bueno el problema o sea yo quiero saber cómo hacen lo que hacen pero para saber qué hacen lo que hacen tengo que entender en dónde están insertos en esta práctica y cuáles son las problemáticas que me hace preguntarme por qué unos hacen una cosa por qué hacen otra cosa pero ya en términos como más concretos cuando yo estaba estudiando a este tipo de artista en particular que son los autodenominados interdisciplinarios decía bueno ¿y cómo es que este se dice que es interdisciplinario y quién dice que es interdisciplinario y por qué es interdisciplinario? entonces me voy dando cuenta que como dice Bordivo el que valida todo este sistema pues es en este caso una institución una institución es la que da todo o la que construye o a partir del entorno en el cual se construye todo un sistema de relaciones que dan que este campo como lo dice este autor funcione y el campo en el caso del arte en México pues gira en torno en términos de institución al FONCA entonces me empecé a dar cuenta que el mismo FONCA no tenía una definición de lo que es interdisciplina entonces si el FONCA no define que es interdisciplina ¿cómo es posible que estemos jugando a la interdisciplina en un campo construido alrededor del FONCA o por el FONCA en donde no hay una definición o donde esa definición no está consensuada? entonces el problema práctico fue ese que no existe una definición que no existe no hay una claridad en cuanto a qué es la interdisciplina cuáles son los parámetros para poder decir esto es interdisciplina esto no es interdisciplina dentro de una institución que paradójicamente estaba dando dinero apoyo reconocimiento a artistas que se dicen que son pero el mismo el mismo digamos el mismo el mismo ente que dice quién es y quién no es no tiene claro las definiciones básicas entonces ahí es donde me di cuenta que el problema práctico está en esa definición entonces una de las de las de las cuestiones que intento aportar es justamente decirle al FONCA bueno primero qué entendemos por interdisciplina y después qué elementos necesitamos o necesitaríamos para decir que un trabajo es o no es interdisciplinario y en función de ello la misma institución pueda decir bueno este si es interdisciplina denle dinero este no es mándenlo a otra a otra ventanilla entonces esa fue un poco la la cuestión de ubicar el problema práctico en una realidad que al final de cuentas pues estaba muy cercana a mí déjame mencionar para los que nos ven del extranjero que el FONCA es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y si no mal me equivoco cambió de nombre el año pasado que todavía no me lo aprendo y parece que implementó la categoría de interdisciplina por ahí del 2016 17 si no me equivoco que es donde ya entramos algunos bichos raros que no nos dedicamos a una sola cosa la palabra interdisciplina todavía le da mucho miedo a la institución en algunas escuelas de arte teatral por ejemplo encontré que les da como este como que no quieren entrarle al tema que se les hace una cosa de locos y que mejor lo hacemos a un lado porque no lo entendemos si falta mucho por comprender ese tema en el arte en general aquí en el país en México y quisiera saber también si derivado entonces de esta problemática cuáles fueron las preguntas que llegaron tu investigación cómo las articulaste bueno primero las las empecé a aventar en cuanto a mi propia práctica que quería yo en un principio entender relaciones entre disciplinas que eran en cierta forma lejanas sobre todo en su en su en su misma constitución porque cuando empecé a trabajar el proyecto lo que quería hacer era entender las relaciones que había entre cuestiones tecnológicas cuestiones de robótica de tecnología con con esta interacción la interactividad y disciplinas muy pues digamos muy físicas como la danza como la música como el teatro y empecé a articular la pregunta en función de estas relaciones las relaciones que había entre disciplinas tecnológicas y disciplinas artísticas escénicas y me di cuenta que pues realmente lo que yo estaba estudiando lo que quería estudiar no eran las disciplinas sino eran los artistas entonces empecé a mover la pregunta más que a la disciplina o a las disciplinas como tales a los artistas entonces ya una pues bueno ya sabes cómo es esto no es la segunda pregunta sino es la enésima o centésima elaboración de la pregunta y empecé justamente a darle por la parte del artista o del individuo como este ente que está buscando ese tipo de relaciones para poder concretar o desarrollar proyectos que con una sola disciplina no puede y ahí es donde empecé a construir esta pregunta de lo que lo que me interesaba era pues entrar valga la la metáfora en la cabeza del artista y ver cómo piensa cómo piensa en función de que el proceso creativo primero en cada persona pues es muy particular pero ya en una situación en donde hay una complejidad en cuanto a articulación de conocimientos de muchas áreas pues se vuelve muy sofisticado entonces yo quería saber cómo este pensamiento o este artista estaba articulando todo esto y qué sucedía en su proceso y es a partir de esa de esa forma o de esa forma de ese de esas estrategias que tienen los artistas que primero me voy dando cuenta de que el fenómeno creativo en principio pues es interdisciplinario en el momento en el que no surge de un solo lugar sino que se está moviendo y también depende mucho de las herramientas que tenga la mano este artista para que esa ese germen se pueda desarrollar en esa dimensión que es un poco lo que sucede o lo que he visto que sucede en cuanto a que el proceso creativo per se que podríamos llamar en cierta forma interdisciplinario en función de que nosotros estamos insertos en una complejidad vivimos en una complejidad y pensamos y pensamos de forma compleja no pensamos linealmente ni simplistamente sino que nuestro pensamiento es en sí mismo interdisciplinario pero el problema es que en el momento en el que ese pensamiento o ese proceso creativo lo implementamos en una realidad cuando tenemos herramientas limitadas esto es que solamente sabemos hacer danza o solamente sabemos hacer música pues esa complejidad del proceso creativo en el momento en el que se aterriza o se desarrolla en una práctica pues pierde esa complejidad entonces una de las cosas que estoy viendo que me di cuenta es que en el momento en el que esa complejidad creativa tiene en el artista o en el grupo creativo una una variedad de herramientas resolutivas como son las disciplinas pues entonces esa complejidad de alguna forma se sostiene o se mantiene y hacen que los proyectos pues puedan tener mucha una una riqueza o una representatividad mucho más fiel al proceso y que no queden reducidas a una a una sola disciplina ¿no? entonces un poco la pregunta ya fue más bien por ahí sobre los procesos en cuanto a esta complejidad y a la resolución de esos procesos en las obras también en la complejidad de lo que significa o de lo que significaría una 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 resolución interdisciplinaria que también es otra discusión nosotros en en sí mismos podemos considerarnos interdisciplinarios o necesariamente necesitamos de un equipo que tenga una formación en diferentes disciplinas y que pueda constituirse como un equipo multidisciplinario que haga interdisciplina eso es eso también se volvió muy interesante en cuanto a que pues que las dos cosas son son posibles ¿no? es posible que haya un ente un solo individuo con una formación con pensamiento que le permita la interdisciplina pero también ahí uno de los supuestos de la interdisciplina es que haya un diálogo un diálogo entre diferentes enfoques que no que es muy complicado poderlo entender en donde un solo individuo pueda disociarse o tener enfoques muy diferentes siendo la misma persona ¿no? es un poco quizás un poco paranoico pensarlo así pero es posible ¿no? entonces por ahí va mi la relaboración las preguntas que se dieron a partir de de los diferentes tratamientos que se que se tienen en cuanto a la metodología ¿cómo fue que la construiste la elaboraste? ¿qué metodología estás siguiendo? bueno yo trabajé con entrevistas entrevistas que se llaman semistructuradas y bueno primero construí toda una cosa que que se llama bueno que que está muy estudiado en en este en ciencias sociales que se llama modelo ideal que al final de cuentas es una una propuesta beberiana en cuanto a que como estudiamos fenómenos sociales fenómenos humanos es 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 muy difícil ser teleológicos y tener una una serie de parámetros fijos establecidos que si pueden darse en ciencias naturales podemos ahí tener supuestos leyes a partir de las cuales construir pues una serie de 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 supuestos en donde podamos contrastar la realidad con nuestros supuestos y ahí dialogar la la investigación en este caso no en este caso lo que lo que yo hice metodológicamente hablando fue construir un modelo ideal de lo que para mí sería un artista interdisciplinario y cómo tendría que pensar ese artista en cuanto a su construcción y bueno ahí pues me basé mucho en en lo que habla Piaget de de las trayectorias sociocognitivas que tienen los seres humanos y cómo va construyendo conocimiento este ser humano en función de la interacción que tiene con pues con su realidad ¿no? y el el modelo ideal que construí lo lo contrasté con estas entrevistas semiestructuradas justamente para ir viendo qué tan cerca o qué tan lejos estaban esta realidad que estoy que 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 me preocupa que que quiero saber que quiero saber cómo cómo estos artistas hacen lo que hacen contrastado con esta idealidad teórica que es este modelo ideal de cómo debería de ser para mí un artista interdisciplinario desde la la teoría y aquí es donde me salen todos estos hallazgos y conclusiones que tienen que ver con que con que bueno pues primero las las trayectorias sociocognitivas de las personas pues son primero muy difíciles de de predecir en cuanto a que están inmersos en una complejidad que se está moviendo todo el tiempo que tiene una historia y que además está influida por los por el por el entorno en el cual ellos están entonces no podríamos hablar de que un artista desarrolle una obra y vaya a seguir desarrollando esa obra en función de de su de su pasado ¿no? como dicen los los financieros rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros entonces aquí es donde se vuelve interesante la cosa que me di cuenta que que la construcción de este modelo ideal dista mucho de esta realidad en de de cómo los artistas van configurando su conocimiento y que los la práctica artística tiene que ver con primero una serie de interacciones con su con su entorno y sobre todo cómo quieren impactar en este entorno pero aquí se vuelve una un un círculo una especie como de espiral en donde el artista está influyendo su entorno pero al mismo tiempo el entorno está influyendo al artista entonces no podríamos hablar de que hay una una estabilidad en la práctica interdisciplinaria de estos artistas en cuanto a que tengan una forma de hacer y que esa forma de hacer se sostenga y se mantenga en el tiempo y que les vaya a permitir estrategias más o menos fijas esa es una de las cosas que pude ver que los en principio los los artistas interdisciplinarios una de sus de sus grandes características tiene que ver con esta adaptabilidad en cuanto a estrategias creativas por justamente esto que planteaba hace unos momentos si yo estoy afectando el entorno en el momento en el que planteo una relación con él y esa relación me está influyendo a mí entonces no podría plantear sucesivamente la misma estrategia porque ya cambié ya me cambió el entorno entonces esta es una de las cosas que yo en el modelo ideal planteaba como algo estable como algo que tendría que suceder pero resulta que no no sucede así en el momento en el que la relación es dinámica y este dinamismo tiene este pues en en su en su propia naturaleza esta este este atractivo ¿no? esta es una de las cosas que se vuelve fascinantes en cuanto a la creación en este caso interdisciplinaria que no podría ser estable en principio ¿no? ok oye le diste difusión a tu tema de investigación durante el proceso participaste en coloquios ponencias congresos publicaste avances y hacer esto ¿te ayudó en algo? ¿ayudó algo? sí 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 claro sí de repente me he dado cuenta yo de que pues al principio en los primeros en las primeras participaciones me he dado cuenta que 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 era un de que yo tenía un serio problema de comunicación y que lo que decía no se entendía o o que lo que yo tenía claro en el momento en el que lo comunicaba se entendía de una manera bien diferente ¿no? entonces me acuerdo que en una ocasión que fui a Mérida yo este inclusive hasta salí peleado con con unos personajes de allá este porque me acuerdo que yo hablaba de de interdisciplina y hablaba del proceso y de la metodología y todo esto y ellos en ese en ese momento pasó algo pues particular en cuanto a que acababan de tener en este en este coloquio que al cual al cual fui eh los organizadores del coloquio acababan de tener un curso con este con este teatrero ahí se me ahorita seguramente tú te acuerdas este de que tiene el concepto de indisciplina este ahorita se me fue el nombre que que le gusta mucho intervenir socialmente con sus proyectos y un personaje además muy respetado tiene libros y todo yo en lo particular he hablado muy pocas veces con él no no somos amigos ni mucho menos pero bueno mexicano mexicano sí ahorita me acuerdo es Borges no no es este que su grupo se llama La Comuna si me suena el nombre ahorita me acuerdo como se llama es muy famoso de hecho estudia un doctorado da clases en la ENAT es un personaje muy respetable famoso Rubén Ortiz exacto Rubén acababan de tener un curso con Rubén Ortiz y él les hablaba de la indisciplina entonces yo llegué con mi proyecto y les hablaba de la formalidad y de la cuestión este metodológica así como muy rigurosa y todo eso entonces me echaron encima y me dijeron que el arte no tenía nada que ver con eso que cómo me atrevía yo a plantearles recetas y que y de repente ahí me di cuenta que lo que lo que quería lo que quería decir era justamente lo contrario que el que el planteamiento era justamente partir de un de una cuestión formal para ir a ver esta realidad que era justamente lo que lo que decía al principio y cómo pues cómo me estaba dando cuenta en aquella época que porque los supuestos este aparentemente estructurados pues no sobre todo desde el planteamiento de Ortiz que era la la indisciplina pues no se sostenían entonces yo le entré a esta discusión desde el punto de vista como muy formal en cuanto a que bueno había que estructurar las investigaciones y que darles forma y que el desarrollo y pues no fue una cosa ahí súper caótica y y acabé este casi casi huyendo de ahí porque cómo era posible que que yo les fuera a dar la receta de cómo hacer las cosas y quién me creía y y luego ahí a partir de ese momento pues me di cuenta que que había que que primero pues plantear las cosas como muy cautelosamente y este y sobre todo tener una estrategia comunicativa ad hoc a donde uno va ¿no? porque muchas veces parece que porque el mundo académico es mundo académico pero resulta que hay muchos mundos académicos no no hay uno solo y en este caso el mundo académico de Mérida en cuanto a Sénicas pues tenía más bien mucho que ver con con una parte muy práctica ¿no? entonces pues yo no lo no lo vi así y bueno pues ya en lo sucesivo pues ya tenía yo mucho cuidado qué decía y en dónde lo decía ¿no? porque ya sabes que hay y esa es otra cosa que también creo que tiene mucho que ver con los con los coloquios y con los congresos que a veces uno piensa que el mundo artístico es un mundo en donde se puede discutir y hablar abiertamente y y este y y las posturas son flexibles y hay una apertura al diálogo y y bueno en lo que a mí respecta pues resulta que no es tan así de hecho creo yo que es uno de los de los campos más rígidos que existen ¿no? esta parte de de sobre todo vivimos todavía en un paradigma de de un mundo académico súper restable y y bueno pues este no hay manera de 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 moverlo mucho este creo que bueno eso es toda una discusión ¿no? de cómo sobre todo cómo entra el arte en la parte de la academia pues es relativamente reciente hablo de universidades y bueno creo que también ahí hay una pues un problema en cuanto a que se quiere seguir elaborando o trabajando toda la parte académica en en los mismos términos que se trabajan las diferentes áreas que ya tienen siglos la academia y estas cosas nuevas como es el arte en las universidades pues a veces de repente pues es muy difícil que entren en su propia naturaleza ¿no? entonces en el momento en el que entran en esa en ese en esa formato pues se se vuelven rígidos ¿no? muy rígidos y es muy complicado que que esa naturaleza artística se pueda mover en esa regidez académica es es todo un tema ese ¿no? bien interesante pero sí definitivamente los coloquios los encuentros todo eso y ahora que ya estoy yo justamente en el otro lado pues me doy cuenta de de cómo de por qué ¿no? por qué esta rigidez para qué sirve y y cómo podemos irla moviendo sobre todo yo doy clases en en una maestría en creación artística y en una maestría en educación artística en en Morelos en el centro morenista de las artes y tenemos coloquios dos coloquios anuales y y justamente pues bueno lo que hacemos ahí es lo que a mí me hubiera gustado que me hubiera pasado a mí ¿no? en donde los formatos no son o no tienen que ser una ponencia sino que pues bueno ya vamos a formar como mucho más artísticos donde hablamos de un un una ponencia performativa o hablamos de una instalación o hablamos de un mismo fenómeno artístico como una este una función ponencia una cosa así en donde pues esta rigidez eh eh académica pues pues se se diluye en los formatos ¿no? que bueno en el mundo académico tradicional pues no sucede hasta hasta este momento ¿no? a excepción de los lugares que que si lo permite ¿no? como es exactamente mira tenemos aquí una pregunta de Guerrero Calvillo que creo debió de haber entrado hace ratito que dice ¿cómo son los procesos cognitivos interdisciplinarios de los creativos que conociste en tu proyecto de investigación? creo que eso es todo lo que estás abordando en la tesis ¿no? justamente sí ¿me puedes otra vez repetir la pregunta de ¿es pregunta o es comentario? es pregunta y dice ¿cómo son los procesos cognitivos interdisciplinarios de los creativos que conociste que conociste en tu proyecto de investigación? yo creo que si nos puedes dar un ejemplo de sí claro bueno lo que le diría aquí al compañero es primero que desde el punto de vista o desde el enfoque que yo lo trabajo que es el galletiano que es un enfoque constructivista lo cual quiere decir que en la construcción de conocimiento se da en función de la interrelación del sujeto con los objetos con los cuales interrelaciona pues primero tiene tiene una cuestión interesante que es lo que podría yo decir como al principio que es que el objeto transforma al sujeto y que el sujeto transforma al objeto entonces en una en una cuestión tradicional en una construcción de conocimiento tradicional podríamos hablar de que el sujeto está transformando al objeto y en este enfoque o en esta forma de trabajo que yo estudio lo que se vuelve interesante es que no primero no ponemos el énfasis ni en el objeto ni en el sujeto sino ponemos el énfasis en la relación y en el momento en el que estamos observando relaciones lo que estamos viendo es la transformación de ese sujeto a lo largo del tiempo que es lo que llamamos procesos a partir del trabajo que se tiene con estos objetos podríamos hablar de que objeto puede ser cualquier cosa en el sentido de que puede ser una herramienta puede ser una situación puede ser una idea puede ser un fenómeno puede ser como queramos construir ese objeto en función en función de la relación que se va estableciendo con este objeto se va dando una trayectoria trayectoria quiere decir el camino que tiene o que se da en esta manipulación hablo de manipulación a nivel metáfora no quiere decir que estemos tocando la idea o tocando la disciplina en el momento en el que nosotros establecemos una relación con este objeto que es con el cual trabajamos llámese danza llámese el concepto muerte llámese el objeto silla lo que ustedes quieran con lo que ustedes estén trabajando en el momento en el que nosotros establecemos esta relación primero las trayectorias que se van dando en función de esa relación que se establece con el objeto tendríamos que verlo como una relación que afecta a las dos partes entonces le estaríamos dando a este objeto un valor o una posición que nos permite a la relación entre objeto y sujeto que este objeto esté transformando la relación que establecemos en principio con él entonces sucesivamente vamos vamos trabajando con este objeto este objeto se va transformando en función de la relación que establecemos con él entonces deja de ser el objeto original y se vuelve una construcción que se va dando en el tiempo y es en esta construcción o en esta relación que tenemos con el objeto como se va dando esta generación de conocimiento las trayectorias propiamente hablando de esta relación son lo que nosotros estudiamos como trayectorias cognitivas hablamos de trayectorias cognitivas en el momento en el que la relación sujeto-objeto va dando nuevas formas de entender la relación a eso es a lo que yo hablo o a lo que yo defino como trayectorias en este caso sociocognitiva de este de este creador en la relación como decía sujeto-objeto como este objeto transforma en sujeto y así sucesivamente se va andando y bueno cada cada personaje establece primero objetos de estudio diferentes y luego trayectorias o construcción de relaciones diferentes en función de lo que quiere hacer con ese objeto y cómo es la naturaleza propia de ese objeto que va transformando esa esa relación y aquí podría hablar como ya más de ejemplo una cosa que eso es lo que se vuelve interesante una cosa es que la naturaleza del objeto con el cual estemos trabajando sea compleja y otra es que sea que esté recortada por el mismo investigador el mismo creador y se simplifique cuando el objeto tiene o está configurado o está conceptualizado de una forma compleja entonces las trayectorias sociocognitivas que establece este creador con este objeto se vuelven muy densas se vuelven muy sofisticadas y muy complejas y muy difíciles de poder visualizar de manera aislada que esa es una de las cosas interesantes que se dan en la interdisciplina nosotros no podemos aislar situaciones y poderlas estudiar de manera independiente porque en el momento en el que hacemos eso destruimos la relación entonces cuando la relación que establecemos entre un objeto complejo y un sujeto complejo que es su naturaleza entonces lo que tendría lo que hacemos o la estrategia que establecemos es para que esta esta relación no se vuelva al infinito por las posibles relaciones que se tengan es que lo recortamos que es una de las cosas de las cuales habla García y Piaget y estos autores que dicen un recorte representativo de este objeto que tiene que ver con qué elementos o qué situaciones queremos ver de esta relación que sean representativos de esa complejidad y que no le quiten esta riqueza a ese objeto entonces en el momento en el que estamos estudiando relaciones en este caso cognitivas tendríamos que estar construyendo primero objetos complejos relaciones complejas y delimitar recortes que nos permitan estudiarlos porque también eso es otra cosa nosotros no podremos no podemos estudiar la realidad porque la realidad es complejísima entonces lo que sí podemos hacer es hacer un recorte representativo de esa realidad donde están implícitos sujetos y objetos complejos y poderlos estudiar en ese recorte no sé si respondí a la pregunta del compañero o me fui por otro lado yo creo que sí le respondiste yo tengo otra pregunta a propósito cuántos sujetos entrevistaste ahorita me estoy acordando que yo fui parte de ese grupo sí tú fuiste parte de ese ¿verdad? ¿cuántos fuimos alrededor de entrevistados para tú? mira yo entrevisté fueron 17 personas 17 artistas de los cuales me quedé con 4 entrevisté a 17 de estos 17 los analicé los fui filtrando la información y justamente esto que comentábamos en la pregunta del compañero el recorte que hice fue a 4 justamente teniendo que esa es otra cosa que también ahí enriquece creo yo la pregunta del compañero en el momento en el que definimos esa representatividad de la realidad que queremos estudiar tiene que ver con a qué le llamamos o qué queremos estudiar o qué estamos configurando como realidad representativa en este caso lo que yo decidí en cuanto a qué quedaba dentro y qué quedaba fuera tenía que ver con qué relación tenía con el modelo ideal que construí si mi modelo ideal tenía que ver con una serie de características particulares de lo que yo supongo que es un artista interdisciplinario entonces el recorte de estos 17 personas entrevistadas tenía que ver con cuáles eran o los más cerca o los más lejos que me permitiera dialogar este recorte con este modelo ideal que estaba proponiendo entonces una de las decisiones de quién quedaba dentro y quién quedaba fuera de ese recorte tenía que ver con la relación que se establecía con el modelo ideal de lo que es o de lo que fue teóricamente un artista interdisciplinario te da las gracias Guerrero Calvillo y dice que es mujer que sí respondiste a su pregunta ok y también te manda saludos por aquí estaba de la página o grupo de Facebook Biorritmo de parte de Roberto Electrovisiones el buen Robert saludos oye este programa de doctorado que escogiste fue lo que esperabas resultó ser de tu agrado al final luego uno entra con expectativas y resulta que no que no es lo que uno se imaginaba ¿cómo te fue con eso? me fue fíjate que eso es otra cosa que también habría que tener en cuenta como como sistema complejo en cuanto a la cuestión de la educación la educación no solamente son los programas los profesores y los alumnos sino que si abrimos un poco más el sistema y cuando digo abrimos no quiere decir que le añadamos nada sino simplemente que vemos más elementos en mi caso la parte administrativa la parte política jugó un punto muy importante porque a mí me tocó un cambio de rectorías en cuanto a la Universidad de Coahuila y ya en el último año del doctorado justo el último semestre hubo un cambio y bueno fue la elección del gobernador allá y obviamente el cambio del rector y todo esto y cambiaron la dirección del centro que es el par del CEIJ y hubo una política muy diferente de la que se llevaba y se pelear se peleó sobre todo Margarita con la que fue después directora del centro cuando yo estudié estaba Santiago Chío que era el director del centro de interdisciplina de la Universidad de Coahuila y Margarita que era la directora del programa y bueno pues la relación era muy buena todo funcionaba muy bien sin problema sale Santiago Chío de allá y entra una nueva una nueva directora y empieza el problema en cuanto a la forma de ir llevando las cosas parece que la línea que tenía la universidad en cuanto a los posgrados cambió y empezó a haber muchísimos problemas al grado que se rompió la relación y hasta donde sé el programa ya no tuvo o ya no ha tenido ya ahorita no se viene bien que haya pasado si hubo otra promoción o ya no pero en lo último que me quedé es que se rompió el acuerdo no hubo continuidad Margarita dejó el programa y hubo ahí muchos conflictos en ese sentido y lo que entiendo que pasó es que la UNAM salió de este programa y este programa lo agarró la universidad de Coahuila y se quedaron con él ya no supe bien a bien qué pasó pero pues bueno es obvio que la inteligencia y la gente que sabe está en la UNAM y no estaba en Coahuila entonces pues supongo que el programa no si sigue no va a seguir igual y bueno ahí sí fue como muy triste enterarme de que pues todo lo que se había hecho y todo el trabajo que hizo Pepe Margarita y todos ellos pues al final de cuentas se fue al traste porque llegaron nuevas personas y dijeron bueno pues ahora va a ser así y creo que hasta le cambiaron el nombre entonces bueno pues en cuanto a a la parte académica a mí me fue muy bien mis profesores creo yo que la UNAM está en otro nivel definitivamente desde la maestría yo me acuerdo que por ejemplo el doctor Felipe Orduña me acuerdo muchísimo de la primera clase que tuve con él entrando a la maestría ahí en el en el CKD el programa que yo estudié en la maestría tenía convenio con el CKD que es donde desarrollan tecnología este de la UNAM porque yo estudié tecnología musical y este y bueno cuando nos nos empezaban a presentar a los profesores el el currículum era impresionante yo me acuerdo de cuando cuando nos nos leyeron el de el de Orduña estudió en el MIT este no no una cosa impresionante yo decía o sea y este personaje que hace aquí pues resulta que todos eran de ese nivel en tanto en la maestría como en el doctorado personas súper preparadas con y además con una que es que eso lo que a mí me me gusta mucho de la UNAM que tienen que inmediatamente pasa algo que bueno que también fue mi caso pasa algo que como que te envuelve como que hay una mística de la UNAM que inmediatamente como que te te vuelves parte de la comunidad y y bueno la anécdota con con este el doctor Orduña con Felipe Orduña fue que en el programa de la maestría pues éramos seis personas éramos muy poquitos fuimos a clase y bueno pues antes nos habían mandado todas las biografías de los profesores y estábamos muertos del miedo que esta eminencia que nos va a decir ¿no? y la primera clase fue súper este chistoso y y y y me acuerdo mucho de eso el doctor Orduña traía una playera de los Pumas entonces me acuerdo que entramos a la clase y estaba el doctor Orduña con su playera de los Pumas del equipo de los Pumas y nosotros este cuando llega el doctor Orduña ¿no? pues resulta que ese era el doctor Orduña un un señor este grande con una playera de los Pumas con pantalón de mezclilla y este y una gorra de los Pumas y nosotros este no sé muy raro y y en general así era este la cuestión en la UNAM gente gente que se pone la camiseta ¿no? y y bueno pues fue muy triste después ver que que toda esta parte académica pues por cuestiones políticas pues se va ¿no? se vuelve quien sabe ahora que sea y también me ha tocado ahora en donde estoy en trabajé unos años ahí en la en la autónoma de Morelos en donde por cuestiones políticas todo lo que se hace en años se va suena así al caño por 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 intereses por desconocimiento por ambición por todo eso y pues eso sí es muy triste pero pues es la realidad que tenemos afortunadamente la UNAM tiene pues muchos candados una tradición muy grande y que se ve esto es muy difícil es mucho más difícil pero pero bueno en este caso fue así seis alumnos en la maestría y en el doctorado ¿cuántos eran? menos éramos cinco cinco oye hace rato no te pregunté si tuviste beca para esto del doctorado no en el doctorado no hubo beca en el doctorado hubo que que pagar el que era esa otra de las cosas que que este que se volvieron también como como interesantes porque como era un programa nuevo este te digo yo yo fui la segunda generación no sé si si todavía siga y este no no estaba consolidado estaba en proceso entonces bueno pues también era ahí como como complicado ¿no? pero bueno para esa época pues ya había como más chances de pagar y todo esto ¿no? en realidad era muy barato para 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 lo que cuesta y y viendo después en en otros lugares sigue siendo muy muy barato estudiar en la UNAM oye cuanto a las cuestiones de idiomas les piden tener algún nivel de inglés supongo ¿no? sí sí en este caso eran dos idiomas fue en mi caso portugués que por cierto ya de portugués no 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 en inglés y inglés que eran que eran las en realidad y fíjate ahí eso eso también fue otra cosa ¿no? que desde la maestría nos pedían dos idiomas y y muchos al principio pues con el entusiasmo no pues yo voy a estudiar este este no sé ruso, tenía un compañero que quiere estudiar ruso y otro francés y otro así y me acuerdo una compañera que quería estudiar no sé qué cosa en China o en Japón, ya ni me acuerdo decía no, yo voy a estudiar japonés o chino y pues cuál, al semestre se dio cuenta que pues no entonces acabamos haciendo exámenes de italiano, de portugués o los que nos entran más fácil en el cerebro por el español por la semisur con el castellano sí y esto de estudiar entonces posgrados, de qué manera ha impactado en tu vida personal cómo ha cambiado tu práctica artística ganas más dinero, has tenido más logros profesionales ¿sirve de algo entonces todo este trayecto académico? sí, definitivamente sí desde cualquier punto de vista puede tener beneficios que también eso es otra cosa que hay que decir no solamente el hecho de tener un papel o no tenerlo sino más bien cómo lo utilizas y cómo te como decimos coloquialmente cómo te vendes y y bueno pues también eso es otra cosa que está muy establecida en en nuestras sociedades ¿no? aquí este sobre todo yo lo lo vi muy claramente cuando cuando entré a a trabajar en las instituciones educativas formales trabajé algunos años en la UAM otros tantos ya acá en Morelos en en la del Estado y y en en este centro que es depende del gobierno en el momento en el que uno va subiendo de grado te van pagando más eso es inmediato ¿no? uno presenta el título y en ese momento ¡pum! va que tampoco es es mucho pero pues sí es 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 como la y la teoría burdeana aplica al dedillo ¿no? o sea que tanto capital simbólico tienes pues eso impacta necesariamente en tu capital económico y viceversa ¿no? porque tienes más posibilidades o sea si tienes más tienes más capital simbólico en términos de diplomas pues tienes más dinero y si tienes más dinero pues puedes tener más diplomas y así sucesivamente ¿no? entonces se vuelve una dinámica de 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 ir buscando más cosas en función de las cosas que tienes y definitivamente el el estudiar pues te permite entrar a esa dinámica ¿no? que también eso es otra otra situación que que en el campo artístico también está muy muy en inicio ¿no? en un una gente con con estudios en el campo artístico no es tan no es un requisito como lo sería por ejemplo en en las humanidades en el campo en el campo este académico ¿no? por ejemplo ahorita que estoy yo en en el en el centro modelense de las artes en la planta de maestros yo te digo que el ochenta por ciento a duras penas tiene licenciatura quizás un diez por ciento un quince por ciento tiene maestría y un dos un tres un uno por ciento tiene doctorado es es rarísimo inclusive ese es uno de los problemas que hay aquí en lo particular en en Cuernavaca en Morelos que es donde estoy trabajando que para conformar en este caso la maestría pues es un problema porque conseguir un profesional de las artes o un artista que tenga un grado mínimo de maestría pues hay que traerlo de México y bueno pues este es difícil lo que no sucede por ejemplo en 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 las partes de las de la academia no sé de la suma de la suma o sea en filosofía en letras es requisito tú no entras a dar clases a una universidad si no tienes doctorado punto entonces también vamos para allá que eso es otra cosa que habría que decir en en función de por qué estudiar un doctorado o por qué estudiar un posgrado pues porque dentro de muy poco tiempo va a ser requisito si no es que ya lo es entonces dar clases en una universidad o querer hacer carrera en una universidad sobre todo generaciones que están empezando con una con una licenciatura o con una maestría no la vas a hacer yo creo que sobre todo sí debería de ser obligatorio ya para contratar docentes aunque sea de tiempo parcial que cuenten con mínimo maestría porque si se ve el nivel yo recuerdo mis docentes de licenciaturas que incluso estaban contratados sin tener el grado académico de licenciado sin tener cédula ni título de licenciado entonces se veía un enorme bache entre alguien de ese nivel y alguien que sí tenía un posgrado por ejemplo una maestría o un doctorado no se diga un doctorado pues sí se veía esa brecha enorme en cuanto a la calidad de tu docente entonces creo que sí es un requisito que deberíamos de pensar los artistas no sólo para dedicarse supongo yo a la academia sino creo que también te ayuda a mejorar aspectos de tu práctica artística a verlo desde otro punto de vista a repensar y a ser más consciente con lo que estás haciendo sí definitivamente y en este punto ¿cómo te defines ahora? ¿artista? ¿docente? ¿investigador? pues yo creo que la bueno es un es una muy buena pregunta porque todavía existe sobre todo me doy cuenta en 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 las primeras clases y no es general no estoy hablando porque así lo haya visto en los grupos que están iniciando en la maestría sobre todo que todavía hay una especie como de de distancia en cuanto a que bueno pues yo me voy a meter a la maestría pues porque me lo piden pero en realidad este pues yo soy un artista y esto y esto de la academia no 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 tiene mucho que ver con lo que yo hago lo mío es la práctica sobre todo en 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 artistas que son escénicos que hay como una todavía insisto no es generalizado hay hay y me ha tocado tengo justamente ahorita una 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 tutoranda que que está haciendo su su tesis de de la maestría que es bailarina y que resulta que es una una mujer extremadamente inteligente con una con una cabeza analítica impresionante y que no lo no lo tiene desarrollado pero pero se le da entonces también creo por un lado tiene que ver con con las habilidades digamos yo a mí no me gusta ver las cosas así con con apriorismos con inatismos pero pero sí como que hay cabezas más analíticas y cabezas más pragmáticas pero pero creo que el el hecho de decirse o de autodenominarse como investigador dentro de un medio artístico todavía se le ve a uno así como ah tú eres de los de los teóricos ¿no? entonces hazte para allá ¿no? y y a veces me cuesta trabajo verme así pero definitivamente creo que me podría definir más como investigador que como artista en cuanto a que y eso es otra cosa que también habría que mencionar si definimos la creación como 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 investigación en términos de que generamos conocimiento o que lo que se genera en cuanto a los hallazgos o descubrimientos que hace el arte es conocimiento pues al final de cuentas un artista es un investigador en términos de de lo que hace o de su de su materia o o con lo que trabaja ¿no? que es conocimiento entonces me gusta me gusta ver o verme como un investigador pero pero si sigo viendo esta esta parte sobre todo en en cuestiones muy prácticas ¿no? de investigador no pues no hazte para allá ¿no? no aquí somos prácticos ¿no? aquí echamos brincos tocamos este y eso de de las teorías no no nos interesa ¿no? pero creo que creo que está cambiando ok esperemos que sí siga cambiando tocayo llevamos hora y media no sé si quieras ya concluir y decir por último algo pues te agradezco mucho todo la invitación y y pues esta esta plática que siempre al final de cuentas son son momentos en los que uno empieza a recordar cosas y este y a conectar cosas que antes no tenía conectadas entonces siempre siempre sirven estas estas pláticas y bueno pues si de algo le sirve a la gente con con la que estamos compartiendo el el tiempo en este momento pues que mejor pues te agradezco mucho la participación que hayas aceptado la invitación y pues nos vemos próximamente y ya esperemos que pasemos este momento pandémico y podamos vernos en físico te mando un fuerte abrazo muchas gracias igualmente estamos en contacto pues muchas gracias por ver la transmisión nos vemos la próxima semana con otro otra transmisión de artistas con doctorado cuídense todos un abrazo